Nosotros permanentemente buscamos la solución a los conflictos con el diálogo y de forma pacífica. Ha habido algunos actos, el enfrentamiento que hubo en el puente con la agresión a la Guardapar, que lo cual ya está hecho en procedimiento, ya se hicieron todas las declaraciones. Después hubo algunos otros conflictos que tenemos que ver cómo los podemos unir. La justicia tiene que ver cómo los puede, si es que los une o si. Ha habido manifestaciones de no responsabilizándose sobre algunos actos, otros actos sí. Pero bueno, todo eso tiene que ser llevado a la justicia. La justicia es quien tiene que determinar si esas son pruebas, si son suficientes y ir actuando. Es un proceso que tenemos que ir trabajando. Yo me apoyo mucho en el cuerpo de Guardapar, que trabajan profesionalmente para hacer los relevamientos, hacer las constataciones, las actas y poder brindar esa información a la justicia para que tome buenas decisiones con verdades de territorio. ¿El puente se lo va a reparar? Bueno, el puente sí, por supuesto que es una intención trabajar sobre ese punto conflictivo. Hernán Salada, que hay muchas de estas personas que están identificadas, muchas que no son de acá de la zona. ¿Ustedes pueden dar fe o constancia de esto? Hubo una, en uno de los últimos episodios, hubo identificación de personas y ya están puestos, digamos, a consideración de la justicia, que la justicia también ha labrado algunos dictámenes, que las fuerzas de seguridad están actuando en ese sentido. ¿Han actuado de manera por ahí de incendiar cosas? ¿Ustedes están en alerta para poder evitar o estar atentos ante cualquier posible incendio que pueda haber en el parque? Por supuesto, nosotros venimos no solamente intensificando el trabajo de monitoreo conjunto con las fuerzas de seguridad, sino que nosotros también a través de drones y cámaras que hemos instalado para la prevención de incendios y estamos monitoreando todas nuestras áreas. Hoy también, digamos, si bien los índices de incendio en esta época, digamos, invernal, no tan invernal, no llegarían a una propagación o no sería peligroso para una propagación, por supuesto que estamos atentos y acudimos en todos los lugares a poder trabajar con el... o sea, a apagar el fuego, ¿no? ¿Qué fue de la mesa de diálogo, Colombo? ¿En qué quedó esa historia? Esa mesa de diálogo que fue el año pasado, que se inició con el INAI, en diciembre creo que fue una de las últimas reuniones, una de las actas, después no se dio continuidad, estuvo el INAI, creo que fue en febrero, marzo, digamos, del inicio de este año, donde, bueno, volvieron a conversar y no presentaron predisposición para seguir esa mesa de diálogo, pero bueno, nosotros creo que vamos a insistir, creo que la situación amerita hoy tener un diálogo y tener una solución de forma pacífica.